No hay otra ratificación. Procedo a dar lectura a la siguiente resolución, señor presidente, entregada por la asambleísta María Paula Romo. El Pleno de la Asamblea Nacional, considerando que conforme el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República, es una atribución de la Asamblea Nacional fiscalizar los actos de las funciones del Estado y los otros órganos del poder público, que conforme lo señala el artículo 194 de la Constitución de la República, la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial y su máxima autoridad y representante legal es la fiscal o el fiscal general quien debe actuar con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso, que como es de conocimiento público mediante remitido solicitado por la señora Blanca Beatriz del Hierro Buitrón con cédula de ciudadanía 170-40-53-12-1, funcionaria de la Fiscalía General del Estado, se publicó en el diario El Comercio con fecha 19 de enero del 2010 una comunicación dirigida por los fiscales provinciales, directores nacionales, asesores y funcionarios de la Fiscalía General del Estado a nivel nacional a toda la ciudadanía en relación con los hechos en los que se encuentra involucrada la doctora Alice Borja Cabrera, cónyuge del Fiscal General del Estado y del cual resultará fallecida Natalia M. Bedoya, que lo expresado en dicho comunicado, además de contener un lenguaje discriminatorio, constituye una especie de pronunciamiento anticipado sobre hechos que se están investigando y por lo tanto violan las garantías y derechos de las personas involucradas y las obligaciones de imparcialidad, eficiencia, lealtad y otras de actuación procesal que impone la Constitución y las leyes vigentes. Que cualquier actuación indebida o posible abuso de poder por parte de los funcionarios de la Fiscalía pone en riesgo la confianza ciudadana y su credibilidad respecto del sistema de administración de justicia. En ejercicio de sus atribuciones, resuelve, uno, rechazar la forma en que la Fiscalía, como la institución encargada de la Dirección de la Investigación Procesal, Preprocesal y Procesal Penal, viene desarrollando su tarea en relación con los acontecimientos de conocimiento público en los que se encuentra involucrada la doctora Alice Borja Cabrera, cónyuge del Fiscal General del Estado y del cual resultara fallecida Natalia M. Bedoya, incumpliéndolo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución, esto es, que ejerza la acción pública con especial atención al interés general y a los derechos de las víctimas. 2. Rechazar las expresiones del fiscal en contra de las actuaciones de la Asamblea Nacional y de las y los asambleístas individualmente considerados, quienes en uso de sus facultades constitucionales y legales, han cuestionado el rol de la Fiscalía y de su máxima autoridad en el caso mencionado. 3. Exigir la destitución inmediata de las y los fiscales provinciales, directores nacionales, asesores y funcionarios de la Fiscalía General del Estado que suscribieron, autorizaron la inclusión de su nombre o se ratificaron en el contenido del remitido y de quienes sean responsables del uso no autorizado de los nombres de otros funcionarios que constan en el comunicado publicado el 19 de enero del 2010 en el diario El Comercio, en respaldo al fiscal general Washington Pesantes. 4. Afirmar el compromiso de esta función del Estado de permanecer vigilante y de ser el caso llevar adelante su tarea de fiscalización, entre las que se incluye su facultad de llamar a juicio político a las autoridades que incumplan los deberes que les asigna la Constitución y la ley, en especial referencia a las infracciones que pudieran haber cometido el fiscal general y los funcionarios mencionados en el numeral inmediato precedente. 5. La Asamblea Nacional considera que, para evitar una mayor crisis en la función judicial, el fiscal general Washington Pesantes debe presentar su inmediata renuncia a las funciones de las que es titular. Hasta ahí el texto del proyecto de resolución presentado. Punto de información, asambleista Romo. Presidente, por la observación de uno de los colegas del ADE, preferiríamos cambiar en la penúltima línea del punto 4, que dice, en especial referencia a las infracciones cometidas, por una frase que diga a las infracciones, le diré exactamente el texto, a las infracciones que pudiera haber cometido el fiscal general, que creemos que es la forma correcta de redactarlo, y también por observación de nuestro compañero Gabriel Rivera, en lugar de que diga el Poder Legislativo, que en el quinto punto diga la Asamblea Nacional. Son dos temas de forma nada más, acogiendo la observación. Secretario, tomo nota. Gracias. Activa el sistema de votación. Señores asambleístas, se pone a consideración de ustedes el texto del proyecto de resolución que ha sido leído y observado por la asambleísta María Paula Romo. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas de electrónica se encuentran insertas en sus curules. Señores asambleístas, verifiquen que sus equipos de votación, las bases que sirven para la votación, digan la palabra registrado. Si no tienen esa palabra, háganos conocer, por favor. 101 asambleístas presentes. Señores asambleístas, voten por favor. Presente los resultados, por favor. 58 votos afirmativos, un negativo, tres blancos, 39 abstención. Ha sido aprobada la resolución, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.